Hola gente, aquí la tercera parte de que hubiese pasado si Kratos llegaba a Atacón Titán, empecemos, Reiner se levanta aprovechando la explosión, agarra a Anie, y Bertoldo se acerca a Reiner con el equipo 3D, intento ir a por Eren cuando ve la silueta de Kratos en el vapor y prefiere ir corriendo. Mientras van corriendo se topan con Zeke, y con Zeke intercambian información, Zeke no les cree que existan los Ackerman, y planea atacar la muralla convirtiendo a un pueblo en titanes. Dice que les sigan, estarán agotados si lo hacemos ahora. Una vez que se ha disipado el humo. Surberkors deciden hablar con Kratos, para sorpresa de Armin y Mikasa, Eren sale de su titán, sorprendiéndose todos. Eren dice que no sabe por qué es un titán, y no tiene la llave del sótano como para poder ir por la verdad. Levi se acuerda de la llave, que encontró en el piso y la saca. Eren reconoce la llave, y todos van a Shinganchina al sótano de la casa de Eren para saber la verdad, pero oh sorpresa, la llave no abre, y Levi enojado destruye la puerta. Luego de revisar el sótano encuentran la autobiografía de Grisa, enterándose que Grisa viene de afuera de los muros, donde su raza es esclava de los marleyanos. Y atentos a este dato. Grisa menciona el origen de los titanes, hace dos mil años, una niña llamada Ymir hizo un pacto con el dios del trueno, Thor quien le dio los nueve poderes titán, cuando murió, sus hijos recibieron su poder. Eren reconoce ese nombre, Thor, quien desterró a Kratos a este mundo. Surberkors estaba volviendo a las murallas, cuando se abre el mismo portal que trajo a Kratos, saliendo del mismo Thor. Kratos se enoja, diciéndole a su hijo que se esconda, saca sus espadas. Thor, baja pidiendo que le traigan a Kratos, Eren lo reconoce, maldito, Eren se muerde volviéndose titán y yendo por Thor, Thor dice hace mucho que no visito este mundo con su hacha hace que un rayo salga del cuerpo de Eren. Y el rayo va donde el hacha, Thor le dice mortales idiotas, yo les di este poder y así es como lo pagan Kratos aparece y se lanza contra Thor. Si quieren ver la pelea a full detalle les dejo en la descripción. Una pelea después Kratos malherido aparentemente mató a Thor y reclama su hacha, pero sin poder usarla, cuando Thor se levanta, pone su mano en posición de que el hacha regrese, Kratos con su fuerza sujeta el hacha. Thor quedándole pocas opciones alza la otra mano y siete rayos vienen de distintas direcciones hacia Thor, regenerándole las heridas. Mientras los guerreros estaban infectando a Ragako con titanes, Zeki grita convirtiendo a los humanos en titanes, cuando de repente de los guerreros sale electricidad y se va, y los titanes se convierten de nuevo en humanos, Thor les quitó su poder titán, los guerreros intentaron convertirse en titanes para ver que no pasaba nada. Mientras que, del otro lado, Kratos y Thor continuaron con su pelea, el hijo de Kratos le da en el ojo a Thor, dejándolo ciego de un ojo con una flecha, Eren despierta y se muerde convirtiéndose en titán, pero como es posible tal cosa? Pues porque Thor le quitó el titán fundador, y Eren aún tiene el titán atacante y se da contra Thor, Thor usa el poder de Eren como energía a su favor, pero la energía la intercepta Kratos con el hacha. Dado por vencido, Thor usa su último ataque para darle en la mano a Thor y que suelte el hacha, Thor agarra el hacha y usa la energía restante para volver a Asgard, Kratos aprovecha esta, como su oportunidad de volver a su mundo, toma a su hijo y sin despedirse se Eren o los demás salta al portal. Y los eventos como Godolf War cambian, pero no les contaré como, mientras que siendo este el día más loco de las murallas, volviendo a las mismas, regresan y tuvieron que dar sus informas, diciendo que encontraron a Eren jueguer con amnesia, y que exterminaron a los titanes. Y diciendo, se enfrentaron al titán colosal, Armadura, en el pueblo de Ragaco, los ciudadanos golpean a los guerreros y sin medio de como huirlos capturan como terroristas. Son asesinados como justicia del campesinado, mientras que Crystal End se una a la policía militar y mira la guarnición, Erwin Smith tras leer los diarios y viendo que la mayor arma de los Marley aparentemente ya no existe planea un golpe de estado, su intento de golpe de estado es descubierto, y Erwin enviado a juicio, pero Erwin se las arregla para poner el juicio a su favor. Y hacer un golpe de estado, en la cual murieron muchos debido a que tuvieron que enfrentarse al escuadrón antipersonal de Ken y Ackerman, y se logró un golpe de estado. En Marley hubo una guerra contra Medio Oriente la cual perdieron por no tener a sus titanes, y la señorita Tibur se sorprendió de no poder usar el Waramer. Se envió barcos marleyanos a conquistar la isla, aún con sus avances tecnológicos les fue difícil hacerles frente sin el titán de Eren. No les quedó más que aliarse a la nación de Izuru. Para poder hacer frente. A las armas de Marley, como Eren ya no tiene su poder de ver el futuro, no atacarían Marley. Marley uniría fuerzas con el mundo y entre todos destruirían la isla, así acabando con cualquier posibilidad de que resurja el imperio eldiano. Fin que te pareció este fanfic? Que final le habrías dado? Escríbelo en los comentarios, adiós. Lo va a tener, hasta el pozo de mi mir viajó, y su ojo allí se arrancó, mis aguas podrás beber, a huevo tengo infinito saber, las runas quiere ver, nada lo vale tener. El Esodín se atravesó, con su lanza y se aburcó. El Esodín ya las guachó, y con nadie las compartió. Se vistió el wey, una hidromiel, que le hace rimar como Eminem. El Esodín, el Ragnarok, llegará un logrón. El Esodín, luchó el cabrón, pero el ojo se lo tragó. Todo el saber, puedes tener, si te arrancas un ojo por él. Hacia arriba, Baron Aschler. Estos son todos los robots que han sido destruidos por... Sí, Baron Aschler, tú has enviado a estas máquinas a enfrentarse a Mazinger, sin saber que eran las favoritas de Mazinger, y tú eres el único responsable. Por tu culpa, fueron vencidas y ahora vas a tener que pagar por tu error. ¡Se te castigará! ¡No!